Primeramente, decirles que es muy satisfactorio para mí que hayan venido por cuenta propia a esta reunión de almuerzo por fiestas patrias que nos está repitiendo varios años y eso sinceramente para mí es de mucho gusto. Y bueno, como estamos ya pocos días, yo les deseo que tengan una linda fiesta donde unen todas sus familias, por nuestro Perú y por el Imbra. Salud. Salud. Salud.